En corte, el catracho que quería explotar bomba en el Dolphin Mall, se trata de Vicente Adolfo Solano, se encuentra preso aquí en Miami, Florida, y se presentó en corte a quien le explicaron todos los cargos que pesan sobre él, en idioma español por no entender el inglés, dijo estar consciente de los aspectos legales a los cuales se enfrentará la justicia norteamericana. El hombre fue enfático como parte de sus declaraciones dejando claro que no tiene dinero ni propiedades y que toda su vida se dedicó a la pintura aquí en Miami, Florida. El próximo 6 de noviembre se le fijarán los cargos a este catracho que fue detenido gracias a un operativo encubierto de las fuerzas antiterroristas del FBI, le acusa de haber intentado explotar una bomba en el concurrido Mall. Al parecer, con absoluta sinceridad, Solano contó con sus propias palabras el propósito de explotar la bomba en el área destinada a las comidas rápidas. La política de Estados Unidos y sus actividades alrededor del mundo fueron la motivación principal de Solano para organizar este acto terrorista. Solano, el lugar ideal era un centro comercial bien concurrido aquí en Miami y su fecha más ansiada es el llamado Viernes Negro, 24 de noviembre. Es cierto que es un terrorista natural de aquí, todo indica en esa dirección. Antes de los hechos que le garantizan hoy su estancia tras las rejas, Solano mostró simpatía en redes sociales por las acciones del Estado Islámico, ISIS, pero no hay evidencia de que esté afiliado a esta organización terrorista. Seguiremos informando sobre la situación de este catracho detenido por antiterrorista aquí en Miami, Florida. Gerardo Núñez, hoy mismo.